hola gracias por suscribirte a mi canal gracias por ver mis vídeos te lo agradezco mucho soy sandra martínez consultora de jafra independiente y hago estos vídeos porque me gusta compartir hoy te voy a hablar de la diferencia entre las dos mascarillas que tenemos en jafra esta mascarilla es para el cuero cabelludo contiene menta y eucalipto que ayudan a relajar tus sentidos y se aplica con poquita cantidad en la llama de tus dedos te das masaje de arriba hacia abajo y puedes también jalar mechones de arriba hacia abajo para estimular la circulación sanguínea eso te va a relajar y va a ayudarte a que no tengas caspa si ya la tienes te va a ayudar a quitarla a quitar la resequedad a fortalecer el cabello esta es la mascarilla para el cuero cabelludo y tenemos la mascarilla para restaurar el cabello esta se aplica de la mitad del cabello hacia abajo esta puedes aplicarla te das un pequeño masaje nada más de la mitad hacia abajo y esto lo puedes hacer una o dos veces por semana para tener un cabello más saludable más fuerte y un cuero cabelludo más limpio y también sus aromas son de la linea spa su aroma es riquísimo como dije esta contiene eucalipto y menta y esta contiene betabel o remolacha yo le llamo remolacha betabel entonces esto va a ayudar a tener un cabello saludable y hermoso así que te dejo cualquier pregunta ahí están puedes seguirme en mis redes sociales en facebook es cielo jafra aquí gracias en tus comentarios te agradezco mucho por ver estos videos es pequeña información de la diferencia entre las dos mascarillas puedes el mismo día aplicar las dos si puedes aplicar el mismo día las dos nada más ocupas una pequeña cantidad la aplicas en el cuero cabelludo y luego esta la vas a aplicar de la mitad hacia abajo gracias te deseo mucho éxito y recuerda siempre tener la mejor actitud gracias a todos